¿Sabés qué? No me interesa. Es tarde. Andate o llamo a la policía. María. Andate. Carlos, te dejaron esto recién. No tenemos que vernos. No, no, no basta, Carlos, no. Es en serio, podés estar en peligro. Yo te puedo explicar todo, pero me tenés que dar una oportunidad. Está bien. Vení para casa. Te odio. Desagradecido. María. María.